Si me vienen a decir que ya no tomes Ni se tomen la molestia de venir Quien me quiera acompañar hasta que tope Hasta el trago yo se lo voy a servir Si me ven que ando por ahí cantando solo Es porque ando componiendo una canción Escribiendo puros besos que traen dolor Pa' una ingrata que me robó el corazón Ya le he dicho muchas veces que me dé oportunidad De mostrarle que la quiero y que la voy a cuidar Pero dice que no puede andar conmigo Porque yo soy de la baja sociedad Pero yo siento más bien que es otra cosa Porque no me ha despreciado la mirada Si no me quisiera fuera ventajosa Pero yo sé que la traigo bien mareada Lo que pasa es que me miras muy seguro Y por eso es que no doblas las manitas Tienes miedo de caer con el sombrerudo Porque sabes que te voy a traer cortita Si ya te esperé dos años Porque no esperarte tres Y si tú me das cabida Siento más cortito el mes Y si acaso se te ocurre andar con otro Vamos cavando una tumba pa' los tres